Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Ahí vamos. Qué guapo valéis, ¿eh? Va de boda. ¿Respawne en baño? ¿No ha muerto? Pues de milagro, de Dios. Luego es un Wamai, tendría que haber muerto. Ah, no, era un Fenrir. Dos veces ya no se va a salvar. ¡Daddy! Si tenéis alguno en top cuadrado, decidme y os ayudo. Sí, sí, la FAMI, muerta. No, tío, uno azul. ¿Qué haces a su lecho? O sea, el Wamai. Lo han matado, lo han matado. Este es el Wamai también, ¿eh? Sí, en piano, en piano. Pe, piano, piano, piano. No me va la U otra vez, tío. No sé qué coño pasa. Bien, camera ice. Tranquilidad, lo que hemos dicho. Si le quitas el monte, ¿para que abra? Bueno, no, si no puedo. No, si lo quita. Vale, vale, vale. ¿Quién tiene el DF o nadie? ¿Por qué no puedo hablar por el juego, tío? Otro día más. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién tiene el DF o no? Andor. Andor, E, francés. Ohlala. Je m'appelle Manolo. Oh, très bien. A ver si cola. No sé si colará. Pero bueno. No podéis hacer clip de eso, chat. ¿Alguien? No sé si se podrá ver. Yo creo que no va a dar. Baño, ¿no? Voy a ir con salario, ¿eh? Le tiro grind, ¿eh? ¿Sabes? El doble condón. Le he puesto dos Cleomeros en el run-out. Muy bien puesta. Se ha roto la primera y se ha comido. Buf. Igual ya no me da tiempo. Vamos a ver. Venga. ¿Tienes humos o no? No, flasho. Flasho, vale. Mira, ya verás. Tú haces así. A ver. Mira, mira. Tú haces así. No, así no, espera. Tú haces así. Y haces así. ¿Qué? Y ya puedes abrir, ¿ves? Y ya no hay nadie cubriéndonos. ¿Y los pies? ¿Los pies? No pasa nada porque está la Claymore. Tú dale, ¿ves? Tengo uno pegado. ¿Ves? Perfecto, tío. Porque está la Claymore. ¿Te lo he dicho? Estoy el dios de la Claymore de esta partida. Vamos a abrir atrás. Dios. Pasa corriendo. ¡Ah! Hay que jugar con calma. Mira, Nico. Quieres una kill muy fácil. Sí. Mira, a ver. Apunta por aquí. Apunta ahí. Que te voy a hacer un agujero y vas a ver a la mira. Ahí, al fondo. No, al palilla. Que está la mira, ¿sabes? Vale, vale, vale. Sí, hay una zami aquí. Está pegada la zami. ¿Se han cerrado? Sí. No, sí. Les estamos diciendo. Nos hemos plantado, Nicolás. ¡Adiós! Madre mía, tú verás. Menos mal que nos ha visto vivir. Seguirá funcionando. Lo de meterse aquí. No, lo parchearon. Tío, lo parchean todo, ¿eh? Menos lo de frontera. No, frontera no. ¿Cómo se llama este mapa? Frontera, sí. Frontera. Menos los bugs. ¿Ahí es, Nicolás? ¿Ahí es, Nicolás? Ahí lo de arriba, ahí, el pifío. Me mundial por trofeo, ¿eh? Bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Por la espalda! ¡En plana de piano, tío! Tengo que jugar abajo, si estaba bien abajo, no sé para qué subo. No he venido arriba, ¿veis? Si es que no hay que venirse arriba en este juego, hay que jugar. ¡Calmado! ¡Calmado! ¿Dónde están? ¿Por qué no veo la habilidad del día? Joder, qué putre esta skin, ¿no? No apuntes ahí. ¡Ahí está, loco! Joder, y le sale y le mata al otro. Piano Windows y el otro con Nicolás. Ah, pues está joderando el tejado, se pone esos puntos suspensivos. 50 segundos. A ver si tengo cámara de... Videazo el último de YouTube. Ha sido el de recopilación de clips, ¿no? El último que he subido. Es que es una maravilla. Las recopilaciones de clips son una locura. Efectivamente, va a lotos. Oh, se quedó sin granada. Ponen ceros atrás. Rompe la cam. No info, pero te quedan los humos. Aguántalo hasta el segundo 15. Siempre que arrancamos... ¡4-0, Nico! Te das cuenta, ¿verdad? Toma. 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 Vuestro elo es eso que estoy ahí pegando. ¡Suscríbete al canal!